Mi agradecimiento muy amplio al Colegio de Ingeniería Civiles por la invitación que me hace para estar con ustedes esta mañana. Sin ingeniería propia no habrá opción diferente que ser compradores sin nada que vender, aun cuando compremos y nos compren lo hecho en México, porque aunque geográfica y paradójicamente se ponga aquí ese sello, la mayor parte de las veces lo esencial y lo intangible, es decir, lo de mayor valor, entre ellos la ingeniería, está hecho fuera y hacia afuera se irán los beneficios. Hoy, ante su amable invitación y en vista de una nueva responsabilidad adquirida y de las actuales circunstancias, cambio el rumbo de mi propuesta y hablo del futuro de nuestro país con los aportes de la ingeniería mexicana. No resulta evidente de estas premisas y ejemplos elementales la necesidad de contar con una ingeniería propia sólida y consistente y no podemos ignorar tampoco que la búsqueda actual de la competitividad y la productividad se basa en la innovación y esta es sola y pura ingeniería. Sin embargo, las decisiones políticas de los ochentas, los nuevos criterios hacia la competencia global, las decisiones de menor participación del Estado en la economía y su retiro brusco provocan, entre otras cosas, la interrupción de los proyectos de bienes de capital, el inicio del desmantelamiento de la ingeniería en las grandes empresas nacionales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El pasado 30 de noviembre, otro dato indiscutible que confirma lo que he pretendido advertir durante muchos años, se cumplieron tres años en que ningún ingeniero ocupó la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Daniel Díaz Díaz fue el último titular de esa dependencia esencial y tradicionalmente ingenieril. ¿Existe alguna fórmula para atender los problemas de hoy y del futuro de México sin ingeniería mexicana? ¿Hay ejemplo alguno en la historia de un logro de esa magnitud en alguna parte sin ingeniería local muy desarrollada? ¿Se puede importar todo esto del extranjero? La respuesta a estas preguntas es desde luego no. Es por tanto que la sociedad mexicana sea consciente de la trascendencia de esa situación y que los líderes de opinión y las setes responsables de guiar el futuro de la nación, tanto en el sector público como en el privado y el social, no sólo también lo comprendan, sino que actúen en consecuencia y de inmediato. Nosotros tenemos que hacer lo necesario para que esto suceda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.